El jinete, diga fuerza, hay que darle fuerza Y aquí está, aquí está, trabajando la monta Metiendo la mano en el frecal Metiendo la mano en los perros, como queriendo pelear, compadre Y aquí tenemos a este toro Hay que ayudarlo, caporales Hay que ayudarlo para que este jinete pueda darle el sentón a este Dos de espadas, este toro negro como la noche Y aquí lo vemos con muy, muy negras intenciones No logra acomodarse este jinete Y hasta que él se sienta seguro Hasta que él se sienta seguro, muchacho Y parece que se va a venir la jugada Parece que ahora sí se va a venir la monta Y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Y aquí está, 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 la primera jugada